Y lo que es para nosotros, él es nuestro ejemplo de vida. Él nos enseñó a pelearla, digamos, día a día, y no hay nada. O sea, como yo te decía hace un rato, para mí es algo político, como vienen siendo muchas cosas, y la verdad que a nosotros no nos afecta en nada. La verdad es que yo ni las conozco, no sé ni el apellido, ni cómo se llama. Se fueron a bañar, mientras nosotros estábamos haciendo una sola mesa, porque lo habían hecho al aire libre, yo tengo un patio muy grande frente a la casa, y las chicas, bueno, se ven a entrar a la casa, se ven a sacar una foto en el jacuzzi y todo, y cuando yo entro a ver dónde estaban, por supuesto hay algunas fotos que están truncadas, ¿no? Cuando yo entro a ver, dice, bueno, las chicas me dicen, ¿podemos sacarse una foto con el intendente? Sí, no hay ningún problema. Si bien es cierto que yo estoy con el dorso de nudo, me sacan la parte de arriba, y no la parte, digamos, cuando yo estoy con pantalones, y bueno, ahí viene la cosa, se nota que esta chica lo publicaron en Facebook, ¿no es cierto?, y ya alguien lo agarró, ya estamos, ya tenemos identificada quién es la persona que lo empezó a publicar y a poner cosas. En ningún momento había habido fiesta negra, como dice, yo tengo 62 años, y la verdad nunca participé de una fiesta negra, no sé qué es lo que es la fiesta negra, la verdad nunca he hecho eso, porque a pesar, digamos, de que soy un hombre y que siempre he tenido la fama que me gustan las mujeres, siempre he estado con una sola mujer, y nunca le falta el respeto a ninguna mujer, nunca tuve una denuncia, yo nunca tuve, me falta el respeto a una mujer, y cuando estoy en la municipalidad, nadie puede decir que le falto el respeto, más allá de que hay comentarios, dicen que yo soy atrevido, que le falto el respeto, bueno, que venga alguna persona y que diga, si yo en la municipal le falto el respeto.